Hola amigos de Soriano TV, Nelson aquí saludándolos de nuevo con otro día más. Gracias a Dios, bienvenidos a otro video, a otra aventura. Ahora ando con Steny aquí. Vamos, son, miren, son las 8, casi las 9 va. Son las 8 y 42, casi las 9. Vamos a ir aquí, ya vine yo aquí durante el día, pero nunca habíamos venido durante la noche. Ya son, no sé, me dio ganas de venir a caminar, así que vamos a hacer un video para ustedes. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan para que más personas se nos unan a la familia Soriano TV y nos acompañen a nuestras aventuras. Así que disfruten el video. No sé si la cámara va a enfocarme, amigos. ¿De noche? ¿Un poquito más? No creo. No sé si la cámara va a enfocar. Ahí vamos. Voy a enfocar ahí. Hoy de noche tal vez encontramos algo. Pero aquí está cerrado, miren. Vamos a ver. Cuidado, no te vas a la orillera aquí. ¿Qué? Ahí lodo. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde? Ahí, ahorita. ¿A dónde? Por allá, no, 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 no. Ahí va, ahí va, ahí va. Una culebrita, ahí tiene. Acabamos de encontrar una culebrita ahí, a ver si se mira bien. A ver si se logra ver con esto, vente aquí. Miren, amigos, andar de noche, andar de noche es otra, otra historia, amigos. Vamos aquí a la orilla. ¿No? 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 Miren, amigos. Bueno, amigos. No sé si la cámara se va a enfocar mucho. Porque no andamos luz y esta cámara no es tan buena para la luz. Porque no andamos luz y esta cámara no es tan buena para la luz. Pero vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Bueno, amigos, miren. Aquí andamos a la orilla del río en la noche. Aventureando a ver qué encontramos. ¿Qué anda estaña conmigo? Yo veo gente allá, miren, ahí veo gente caminando. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿Quieres sacar la otra lámpara en que sea para que te ayude un poquito? Para cuando tengas dudas ahí de lo oscuro, sácala. Miren, amigos. Aquí estuvo alguien sentado en una silla pescando. Acuérdense que aquí viene mucha gente a pescar, ahorita a esta hora anda mucha gente pescando. Nosotros nada más venimos a caminar un rato a ver qué encontramos aquí. Me andas zumbando el oído, me andas zumbando el oído, que aquí ya está alto el monte, vente por acá o que aquí ya está alto el monte, ¿te alumbra o no? Es que ya son las nueve muchachas, a nosotros nos ocurrió venir a caminar, me dieron ganas de venir a caminar, no sé por qué. Miren el mosquitero que hay, hay un camino por la orilla. Bueno, primera aventura que hacemos así de noche. Eso sí es de gánster, de gánster. Ya, estoy con miedo también por aquí. Bueno, yo aquí he venido de noche. Sí, amigos, esta es la primera vez que venimos de noche acá. Bueno, yo primera vez que vengo de noche, de día, ya había venido una o dos veces, pero es tenia. Es tenia la primera vez, ni de día, ni de noche, así que por eso un poquito tiene más miedo, que yo, yo más o menos ya tengo ni idea de dónde andamos. Miren, de noche sale la naturaleza más ahí, miren a mí. Podemos encontrar naturaleza nocturna, de noche, de noche, de noche, lluvia algo ahí, escucha? Sí, tengo que irnos a la orilla. Sí, tengo que irnos a la orilla y se tiró algo ahí. Pero cuando sean cocodrilos, vamos a ver las lucitas. Aquí lo único que podemos parar es las culebras. De veras, amigos, que andar de noche es una aventura diferente, muy diferente, aunque ya hayas andado en los lugares, se ven o se escuchan ruidos muy diferentes a lo normal. No es igual. No es igual. Viene gente. Viene gente. Miren, amigos, cómo se mira dónde andamos. Allá se mira una lucita de los que acaban de pasar a la par de nosotros. Pero mire que tan oscuro andamos Hasta aquí vamos a llegar Hasta aquí vamos a llegar Que digo, ahí hay un puente ahí Miren amigos, vamos a llegar hasta acá Aquí hay un puentecito Que ya hemos andado Pero Porque ya es muy noche Cuidado Y ya está ahí ¿Ah? ¿Qué es el encubérico? ¿Qué andas? Ah ya se tiró Tiene una otra cucaracha, alguna vista. Sí. 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 Sí, gracias a ti. No hay ninguna de la vista. Bueno, amigos, creo que vamos a caminar hasta acá porque sí está buena la aventura, pero que viniera un poco más preparado uno con lámparas más fuertes. Los zapatos. Mira, está mejor así. Para que nos miremos mejor, ¿verdad? Este niño no le gusta. Pero creo que miramos mejor así para el frente, mire. Así se enfoca mejor la cámara. Es que no te... porque como te queda cerca a tu mano, entonces te traje, ¿no? Pero está húmedo, ¿eh? Sí. Vamos a ir más para hacer. Vamos de regreso, amigos, porque... Está bien, pero... nos vamos por la orilla del río ese árbol acaban de tirar porque la vez pasada no lo vi allá viene alguien para acá también apagala un ratito hace todo el hombro cuando veníamos vimos cuando veníamos vimos los jabalipas miren como se mira amigos no sé si la cámara va a enfocar muy bien en la noche o no pero tiene que escuchar algo y aquí está bien alto miren hay algo blanco arriba en el árbol siempre hay que ir viendo para atrás porque no sabemos que puede estar amigos cuando uno anda de noche así siente como que no porque está claro está claro el cielo no hay mucha nube bueno amigos espero que les guste este vídeo lo hicimos así de repente no estoy seguro si lo voy a subir o no porque no sé si les va a gustar pero si lo subo déjenme saber sus comentarios qué les pareció este recorrido de un par de minutos bueno un par de minutos tal vez para ustedes pero no sé si lo subo tenemos que ir a una hora va imagínense amigos los que andan haciendo esto todo el tiempo bueno a estarlo haciendo seguido te acostumbras va andar en la noche y aquí porque cuando veníamos venían unos jabalí para este lado una manadita va no venía grabando pero había gente cuando nosotros veníamos había gente pescando ahí pero a ver si a ver si ya se fueron a ver si no nos dejaron ya solitos aunque no lo crean viene gente noche a estarse aquí a pescar ellos solitos miren allí va a ver gente aquí aquí donde vamos a pasar ahorita a la orilla hay gente pescando vamos a pasar aquí les pregunto que hubieran hecho usted yo por ahí no pa yo no sé dónde va pero yo he visto los ojos ah sí tal vez en ahí sí sí creo que es el albergue es la primera vez aquí o qué la segunda vez la segunda vez ¿cabes alguna vez en la última vez? no no creo que estoy usando el maldito ¿cómo tardes te quedaste aquí? yo quedé aquí por 10 minutos y luego voy a ir a la siguiente ah ok I mean, I never know, I mean, this is the first time I came here in a night, I don't know how late they let you stay or not, I mean, I don't know, that gate, I mean, they closed that gate, but everybody just walked through, you know, yeah, so I seen people down there, there's more people down there, fishing, so. Yeah, I gotta get a flashlight to go. Yeah, man, yeah, I got one of these flashlights, yeah, they're good. I mean, good luck, man. Thank you. Good night. Good night. Yeah, there's a lot of people down there. Look, there's a tiger, right there. That's a gorilla. Yeah, in Miami. There's a light there, man. Yeah, there's a lot of people down there, yeah. Yeah, there's a lot of people down there. There's a lot of people down there, yeah. Yeah. That's a lot of people down there. I don't know. No, I don't know. Right? No. Yes, yeah. Como que ha de ser el lagarto Tal vez no Por aquí estaba, no yo creo que no era Tal vez reflexión de Tal vez reflexión de algo diferente Vente para acá Creo que somos No, hay otro carro allá Hay como tres carros allá Oh, miren Aquí hay una canastita con Con fruta ahí Solo la lamparita de la cabeza anda en ellos Casi me pego ahí en la cabeza A esta nena no le gusta andar Aquí anda debajo del puente, mis amigos A esta nena le da miedo Aquí me sale un lagarto Me jala, oh Ha, 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 ha No voy a llevar. Oh, mira, creo que ahí está uno, mira. Tenía. Creo que ahí está uno, mira. Ahí está un cocodrilo, pero no lo alcanzo a ver. Mira, ahí está. Mira, mira. No, pero no sabía. Pero mira, solo en la cámara se le miran los ojos. Mira, mira la cámara. Yo te dije, desde que ya es que lo dijo él que había uno, yo vi la luz y te dije, no, eso es un reflejo. ¿Para qué miras que no es un reflejo? Imagínate que aquí a la orilla está y ahí está. Ahí vi que parparió ahorita. Oye, ni luz tenía en ellos ahí. Bueno, amigos, miren, ahí está el cocodrilo. Ahí donde está el puntito de luz son los ojos. Así que vámonos. Ya vimos lo que veníamos a ver. Hay otra persona más ahí. Se queda otra persona más ahí. Porque las calles ya se fueron, miren. Se quedaron a un pescado. Mira la culebra. ¡Desgraciado! Bueno, amigos, vamos a dejar esta aventura hasta acá. Espero que les haya gustado. Fuimos a caminar un ratito ahí con este año así de repente. Son como las nueve y media horita. Nos venimos de ahí porque somos los únicos que nos hemos quedado. Así que espero que hayan disfrutado este video. Como les dije, así de repente de noche, primera vez que hago un video así, el recorrido. Pues si les gustó, pues díganme. Si no, pues qué vamos a hacer, va. Pero si les gustó y nos quieren a seguir apoyando, pues ya saben, suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita. A estén aquí conmigo. Así que pasen buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que vean este canal, este video, perdón. Así que gracias, bendiciones, nos vemos por el próximo.